Saludos para todos, mi nombre es Nau Padilla, usuario arroba Nau Cucú y este es el Hive Open Mix, semana número 113, la temática infantil y les quiero compartir una canción que me encanta muchísimo es del venezolano Vicente Emilio Sojo es un músico pues venezolano de mucha trayectoria y la canción se llama Si de noche ves que brilla es una canción pues muy hermosa es una serenata popular venezolana data alrededor de 1880 esta canción pues trata del amor de una madre por su hijo y de eso viene la letra y bueno me recuerda mucho a mi mamá es una canción dedicada al beso materno y bueno la quise cantar es un poquito sentida para mí por todo el tema bueno de que mi mamá ya no está en este plano y todo eso pero espero les guste mi interpretación tiene un poquito de canto a capela y después tiene silófono, cuatro venezolanos y maracas espero les guste esta versión está inspirada en la interpretación del taller de los juglares que Andrés Barrios y Bartolomé Día hicieron utilizando la guitarra venezolana y el serrucho y la voz el serrucho fue un instrumento muy importante en cierta época de la historia de la música porque daba unas sonoridades bastante particulares y bueno en mi casa materna la casa de mi mamá hacían unas tertulias musicales y mi mamá cuando era niña las veía y iba un señor músico a tocar el serrucho en esas tertulias entonces todos esos recuerdos me traen pues a la memoria a mi madre y aquí abajo les voy a dejar la versión del taller de los juglares para que la escuchen y espero que de verdad oigan las dos mi participación y la de ellos porque es una pieza muy hermosa fue grabada en el 2017 de la pieza de ellos y bueno solamente espero que se dejen llevar tanto por mi versión como por la de ellos espero les guste y aquí les va si de noche ves que brillan y vilantes las estrellas si de noche ves que brillan y vilantes las estrellas no es que brillen no es que brillen es que así se besan ellas no es que así se besan ellas si una nube vierte perlas no es que llore no es que llore es que sube es que sube y en el aire siente el beso siente el beso de otra nube siente el beso de otra nube si una nube vierte perlas no es que llore es que sube es que sube y en el aire y en el aire siente el beso de otra nube siente el beso de otra nube siente y fijo la mirada con ternura y embeleso y embeleso y embeleso siente y fijo la mirada con ternura y embeleso no es que mire no es que mire es que mi alma te da un beso es que mi alma te da un beso es que mi alma y embeleso y embeleso de otra nube es que mi alma con ternura de otra nube se encuentre con ternura con ternura y embeleso aérience en la pereza siente el beso siente el beso no es que que supo que supo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias!